El pasado lunes, Leganés recibió la esperada visita de tres personajes muy especiales, Melchor, Gaspar y Baltasar, que puntuales aterrizaron acompañados por la concejala Noemí Selas en la Plaza del Milenio, donde fueron recibidos por el propio alcalde Jesús Gómez. Mientras, centenares de personas esperaban su llegada aplacando los nervios y calentando motores ante el recorrido y las emociones que les aguardaban. Cerca de 10.000 personas inundaron la ciudad para poder ver un año más a sus majestades y no perderse ni un momento de su tradicional recorrido por las calles y avenidas de Leganés. Pastores, ángeles, duendes, coches modelos 600 cargados de regalos y todo tipo de pequeños ayudantes acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar en su misión para repartir caramelos a los más pequeños. Además, este año, tras finalizar el recorrido, los vecinos pudieron disfrutar del viaje de los reyes desde las mágicas tierras de Oriente hasta llegar a su destino, Leganés, con un vídeo proyectado en la fachada del edificio del ayuntamiento. Allí fueron sus propias majestades las que desearon Feliz Navidad a todos los vecinos, poniendo el lazo final a la fiesta que terminaba dando paso a una noche en la que los sueños pueden hacerse realidad.